Hola a todos, seguimos en el canal Resolve Tus Dudas de Matemáticas y voy a hablar de los criterios de divisibilidad, en concreto el número 2. Acordaros que para buscar múltiplos de números, yo lo resuelvo gracias a los criterios de divisibilidad. El número 2, muy sencillo, ¿cómo se sabe que un número es divisible entre 2? Primero, ¿cuándo la última cifra acaba en par o en 0? Así de sencillo. Por ejemplo, 1221, ¿sería un número divisible entre 2? No, ¿por qué? Porque la última cifra acaba en cifra impar. 1220, ¿sería divisible entre 2? Sí, porque acaba en 0. 1248, ¿sería divisible entre 2? Correcto, ¿por qué? Porque acaba en cifra par. Si hacéis las divisiones entre 2, acordaros que siempre el resto tiene que dar 0. Es una división exacta. Así de fácil y así de sencillo. Si os gustó el vídeo, por favor, haced clic en me gusta y suscribiros al canal, que vamos a poner vídeos de matemáticas muy interesantes. Un saludo. Hasta luego.